La cantante Gloria Trevi cuenta con tres días de plazo para acudir ante un juez con el fin de ratificar la demanda de amparo que interpuso hace unas semanas. La intérprete había interpuesto este recurso legal con el fin de evitar una posible detención. La pareja fue denunciada ante la Fiscalía General de la República por haber cometido el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal por una suma de 400 millones de pesos. La defensa de Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, nombre real del artista, promovió el amparo el pasado 28 de septiembre para protegerla de cualquier orden de captura originada por alguno de los jueces del distrito del sistema penal acusatorio del reclusorio norte de la Ciudad de México. La demanda de amparo fue interpuesta ante el juzgado octavo del distrito de amparo en materia penal en la capital del país. Sin embargo, la jueza Luz María pidió al artista que en un plazo de tres días acuda de forma presencial a presentar la documentación original para ratificar la protección de la ley. La juzgadora aclaró que en caso de que Gloria Trevi no se presente o no cumpla con presentar los documentos solicitados, el recurso será considerado como no presentado. La jueza explicó que en los documentos de ampliación de la demanda de amparo la firma de Gloria Trevi es diferente a la mostrada a los documentos iniciales. Además, antes de que le admitieran el trámite, la misma jueza pidió al artista que especificara las autoridades a las cuales le dirige la demanda, así como los antecedentes para justificar esta acción legal.